Un territorio, una isla, un paisaje hecho, mi lenguaje. Viva los sentimientos, pensamientos, metáforas, buen, bien, belleza. Como si fuera una reserva, a donde todos podríamos recurrir, cuando haya espacenes enemigales. Un río sería el pensamiento, la historia, la pintura o el paisaje. Lo que importa son las palabras, el lenguaje. Un barco, una canona, una malgación que sirve para rodear esa isla reservada. El secreto es que también hay belleza. La poesía no sirve para quejarse. Cuidado. Ella no sirve. Gracias por ver el video.